Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me ha guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebe, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar en... Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo intentas, pero solo no me da Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo intentas, bebe, perdón Sé que no son horas, pero...